Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta, con el desarrollo de esta aplicación. Tengo un avance del formulario. Este es el que vamos a reproducir en nuestro proyecto, en este capítulo. Vamos a agregar un control, que se llama tab control, y vamos a hacer esto de agregar pestañas, renombrar, y tiene una propiedad visible. Esa la vamos a poner en falso. Vamos a buscar ese control. Aquí tenemos uno que se llama tab control. Lo vamos a arrastrar y lo vamos a ubicar en cualquier parte, no importa. Al dar un clic en esta área, entramos a las propiedades del control. Si observamos, tiene pestañas dentro, pero para seleccionar las propiedades del control, debemos dar clic en cualquier área fuera de este cuadro blanco que vemos en la parte central. Vamos a renombrarla. Vamos a dejarle este nombre, TBC Almacén. y vamos a buscar su propiedad visible. Se lo vamos a dejar en falso. Su propiedad visible. En falso. Vamos a seleccionar dentro en ese cuadro blanco y teniendo seleccionado la pestaña 1, entramos a las propiedades de la pestaña 1. A esta le vamos a renombrar como tab productos. y en la propiedad text. Aquí le voy a dejar simplemente productos. La idea es que cada una de estas pestañas se va a relacionar con cada una de estas opciones. Si damos un clic derecho, vamos a tener una opción que se llama agregar pestaña. Aquí vamos a poder agregar o quitar pestañas. Vamos a agregar dos más porque tenemos cuatro opciones. Por lo tanto, debemos tener cuatro pestañas. La segunda pestaña, seleccionaré la segunda pestaña y daré un clic dentro. Y en esta voy a ponerle este nombre tab compras y en la propiedad text dejaré el nombre de compras. Y así sucesivamente hagan las otras dos pestañas. Se les queda de tarea para que agreguen las pestañas y renombren en esas dos propiedades como lo acabamos de ver. Vamos a a codificar estas opciones. Voy a codificar una sola, dos más bien y las siguientes dos se los voy a dejar para que lo hagan ustedes y les sirva de práctica. Voy a dar doble clic en esta. Esta recuerden debe tener estos nombres BTN Productos. Esto ya deben de haberlo hecho que fue la tarea del capítulo anterior. Voy a dar doble clic y voy a copiar esta parte del código para pegarla en esta de productos. Voy a pegarla aquí en el evento clic como lo podemos ver. Me está marcando aquí algunos errores. Esto es porque no he renombrado las demás pestañas. Voy a hacerlo de una vez para evitar esos errores. La tercera pestaña se llama Tab Inventarios. y la propiedad Text Inventario. Y vamos a seleccionar la tercera pestaña. Esa la renombraremos como Reportes. Tab Reportes. y su propiedad Text como Reportes. Volvemos al código. Este aún me sigue me sigue mostrando error porque he agregado un un label en esta parte que vemos aquí debo tener un control que se llama Label. Aquí como no tiene texto su propiedad Text lo he borrado. Voy a copiarlo y voy a pegarlo en esta barra superior. Ustedes lo pueden crear seleccionándolo de estos controles. Aquí hay una propiedad que se llama Label. Esta es la que debemos seleccionar y pegarlo aquí. Voy a borrarla. Yo ya lo tengo hecho. Es esta que vemos aquí. Le podemos dar una ubicación. La idea con esto es que cada vez que presionemos una opción de estas se va a renombrar con el nombre que hayamos seleccionado. para que aparezca en la barra superior. Vamos a volver al código y vemos que ya no aparece ese error. Ese lo renombraremos como LBL nombre almacén y yo lo he dejado sin datos en la propiedad Text. Lo podemos dejar con este dato para que veamos donde está prácticamente. Volviendo al código lo que hará este código cuando demos clic en nuestro botón LBL BTN producto o nuestro botón producto más bien renombraremos ese label con el nombre de producto en señal de que tenemos abierta esa opción o ese formulario el panel almacén lo vamos a poner visible recuerden que la propiedad visible lo pusimos en falso vamos a dejarlo como falso este es más bien este es el panel el panel del menú o sea este panel se ocultará cuando demos clic en cada uno de estos botones el panel perdón el tab o nuestro control de pestañas vamos a ponerlo en su propiedad visible a true recuerden que lo pusimos en falso este este mismo este mismo control que lo tenemos de este tamaño ahora lo vamos a hacer un poquito más grande cuando empecemos a desarrollar nuestros campos pero este con esta línea de código recuerden ya hemos utilizado esta propiedad doc entonces le estamos diciendo mediante código que cuando demos un clic en este este control lo va a hacer al tamaño de este control que tenemos en la parte central recuerden este se llama frm almacén que está dentro de nuestro formulario este es un formulario entonces lo que tenemos que hacer con esa línea de código es que se va a va a abarcar todo el tamaño del formulario con sus límites superiores en la parte superior de esta barra en la siguiente línea de código este es nuestra pestaña de productos y en su propiedad parent le vamos a dejar con este dato en señal de que se muestre esa pestaña únicamente y las siguientes pestañas con estas líneas de código la vamos a ocultar no van a parecer visibles vamos vamos a hacer nuestra primera prueba damos un clic y vemos que se muestra la pestaña productos y se oculta cada vez que damos un clic en cada una de estas opciones vamos a cerrar de esa forma codificamos y hacemos que este control se muestre al tamaño del formulario aquí dentro vamos a empezar a construir nuestros campos de esta forma vamos a codificar cada uno de estos controles lo que podemos hacer es copiar estas líneas de código y pegarlas en el siguiente control y aquí únicamente debemos modificar esta línea de código por ejemplo aquí como vamos a entrar a la opción compras debemos actualizar este dato este se queda como está este también este también y aquí lo único que vamos a cambiar es en lugar de productos aquí debe ser compras porque es la pestaña que vamos a mostrar y la que teníamos antes visible la vamos a productos la vamos a ocultar eso es lo que tenemos que hacer únicamente en cada una de estas opciones voy a copiar unos campos recuerden estos campos ya lo hemos trabajado en otros capítulos del proyecto inicial que hicimos de los primeros pasos no voy a invertir mucho tiempo en esto únicamente voy a copiar este control y lo voy a pegar aquí dentro recuerden este es un label este es un textbox esos los podemos obtener de aquí aquí tenemos el textbox es este que vemos aquí y tenemos un label es este que tenemos aquí son estos dos controles que los que vamos a construir aquí les voy a dejar fija un momento esta imagen para que vean cómo está integrado y qué es lo que tienen que hacer todos estos son textbox estos y estos estos son combo box voy a copiar estos dos combo box y los voy a pegar más o menos por acá que es donde donde está ubicado este lo tenemos aquí es este que vemos aquí que dice combo box debemos de reproducir dos lo podemos copiar y pegar voy a hacerlo un poquito más grande otro otro control que vemos aquí es este campo que dice caducidad aquí vamos a tener a dibujar ese control que nos va a permitir poner una fecha de caducidad a nuestro producto si es que aplica este es uno que se llama daytime picker este que vemos aquí es este lo vamos a arrastrar aquí y vamos a buscarle una propiedad que se llama vamos a verla por acá voy a arrastrarlo para que vean cómo cómo hacerlo y después lo voy a borrar por default se muestra con un formato de fecha larga vamos a buscar una propiedad que se debe llamar format esta que vemos aquí dice long debemos seleccionar short para que se muestre únicamente la fecha con día mes y año de esa forma vamos a modificar este control otro control que observamos este es un textbox lo voy a a dibujar también vamos a buscar un textbox lo voy a arrastrar más o menos en esta parte y le voy a dar un tamaño este si vemos no me permite agrandarlo hacia abajo para para que nos permita hacer eso hay una propiedad que se llama multiline esta la debemos dejar en true para que podamos hacerlo de esta manera ya que en este control lo que pretendo es que aquí le permitamos al usuario escribir información del producto quizás su ubicación o cualquier otro dato importante de ese producto tenemos otro control que se llama imagen se llama picture box vamos a dibujarlo vamos a buscarlo y aquí tenemos ese control que se llama picture box este para que lo podamos ubicar vamos a cambiarle su propiedad backcolor porque por default se muestra transparente como lo vemos aquí vamos a asignarle cualquier color para que nos permita ver en qué posición está estos dos controles se llaman radio button vamos a buscarlo y vamos a a pegarlo aquí está se llama radio button lo vamos a renombrar voy a dejarle por un momento estos estos nombres estos son los campos que debemos agregar a nuestro formulario y estos son los campos aquí los tengo en ese orden como los tengo en esta imagen igual les voy a dejar un momento nuevamente la imagen para que vean dónde están ubicados estos controles y lo puedan reproducir y le puedan poner sus nombres correspondientes este es un botón que nos va a permitir buscar nuestros productos en este control que se llama se llama daytime picker perdón perdón se llama data grid view este lo vamos a poner momentáneamente en esta parte en lo que vamos a hacer un poquito más grande este control para que nos permita ubicarlo en esta posición y hacerlo al tamaño del formulario este tiene este nombre lo vamos a dejar con este nombre de todas maneras aquí está su nombre ok esta es la la tarea que les queda para este capítulo para que completen este formulario a ver si pueden avanzar también con otra propiedad que se llama vamos a ubicarnos en el primer campo hay una propiedad que se llama tab index la vamos a empezar con el número 0 y la vamos a ir enumerando de forma consecutiva en las siguientes con este orden esto nos va a servir más adelante ya veremos cuál utilidad le vamos a ir dando de esta forma vamos a renombrar esa propiedad en el siguiente capítulo vamos a hacer estos controles si pueden avanzar como lo ven aquí se trata de botones y se le ha asignado la propiedad image como lo vemos aquí y seleccionamos el icono que queremos presentar y esos colores que vemos lo he tomado de la propiedad backcolor también he modificado esta propiedad que se llama flat appearance aquí hay una propiedad que se llama mouse over backcolor esta es para que cuando nos movamos en ese botón se cambie de color voy a iniciarlo para que veamos esos efectos vamos a abrir la opción productos y como podemos ver cada vez que pasamos por cada botón se pone de un color diferente un poquito más oscuro del color que tiene traten de hacer ese efecto si tienen dudas con toda confianza en los comentarios recuerden esto lo logramos en esta propiedad que se llama flat appearance lo que acabo de comentarles por una el backcolor y otra es esta propiedad que únicamente vamos a modificar esta si recuerden si no quieren que se muestre el contorno el borde exterior debemos dejarla en cero en esta propiedad ok entonces vamos a dejar este capítulo hasta aquí y vamos a continuar en el siguiente avancen por favor con estas opciones para que vayamos avanzando con este proyecto y pronto veamos ya los primeros resultados de este proyecto gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo